Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto, y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales A mí me gusta tanto, y siempre está peleándome No clame, no clame, no clame ¿Por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No clame, no clame, no clame ¿Por qué tan orgulloso si terminas siempre me llamas? Tú tienes que ir como en tanta, y es Pero te metes a tanto No clame, no clame, no clame Y siempre está peleándome Mamá, no clame Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar dejando, escondría que me llamas Pa' que le llegue y te llevo que nadie sepa nada Me gusta tanto, y siempre nos cobia en tu canto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila, déjate llevarle y vacila Que tengo pele, baby, que por plazo enfila Tú sabes que yo soy el real que la Ella sola conmella, yo la estoy así Digo que la misma es que ni me gusta tanto Lo que nos cobia en tu canto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No clame, no clame, no clame ¿Por qué tantas peleas si tablina te adicamo? No clame, no clame, no clame ¿Por qué tan orgulloso si tablina siempre me llama? Tú siempre pongo en trampa Te juro que me quedas tan poco No clame, no clame, no clame Pa' que lo hace difícil, papi, coja la easy Saco bandera blanca, puse nada, es un guisi Es que yo no quiero creer Porque tú tienes mal En la cama no podemos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera Yeah, no clame, no clame contigo Sígame que yo te sigo Si no subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Y se te está olvidando Lo que te va diciendo Si no subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Y se te está olvidando Lo que te va diciendo Siempre está peleándome No clame, no clame, no clame ¿Por qué tanta pelea si terminas de mi cama? No clame, no clame, no clame Cuando están en ruido, tú se pierdas, siempre me llamas Este cuerpo me encanta Pero te me quedas tan poco No clame, no clame, no clame Siempre está peleándome No clame, no clame, no clame No clame, no clame, no clame DJ Music